¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vas a llegar de noche! ¡¿Pero cuál noche a la crack?! ¡Si se vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¿Les vas a decir que vienes huyendo del comunismo, de la persecución política, y del hambre, y de cuanta mamada se te ocurra? ¡Ven! ¡Venme! 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 ¿Qué pasa? ¿Tú eres loco o qué? ¡Habla español! ¿Eh? Vengo huyendo del... ...del... ...capitalismo. ... ... ... ... ... ... ... ¿Y qué le dieron? Trabajo, casa, comida. Cuba es ahora su casa. ¡No lo voy a despreodar, compañero! ¡No lo voy a despreodar! ¡No lo voy a despreodar, compañero! ¡No lo voy a desprender!